bienvenidos a su canal de belleza con angie seguimos con la serie de los favoritos del año yo espero no demorarme todo el mes de enero en los vídeos de favor todo el año porque ya me juré a moverme a otros vídeos pero no puedo empezar sin antes mencionar los favoritos del año vamos a pasar rapidito con él vamos a seguir con el tema de los polvos los polvos son muy importantes en mi vida ya que como ustedes saben yo tengo la piel grasa y yo sé yo hasta los malos pensamientos vamos a empezar con los polvos sueltos favoritos del año que son los que más utilizo los polvos compactos me gusta mucho tener en la cartera pero lo que sí más utilicé fueron los sueltos estamos con este de n y si no se lo quería mencionar porque ya no está en el mercado este es el polvo suelto translúcido de la compañía en guay si estos son buenísimo tanto para el concealer como para toda la piel ok muy bueno y súper económico la última vez que lo compré creo que fue en si no fue en 4.99 algo así bien económico el segundo lugar están los airspoon de coty también estos son otros polvos sueltos el único problema de ello es el olorcito mamacita y me cayeron en la alfombra blanca muerte lenta estos de coty son también favoritísimo aquí ustedes saben para sellar esta área de concealer para las que hornean yo no horneo pero me gusta mucho para sellar las bases ese es el color translúcido airspoon y son buenísimos vamos a pasar ahora o las de alta gama o lo un poquito más caro la hora mercier la hora mercier también estos son los translucent yo lo tengo en tamaño traves son lo que llevo cada vez que voy a de viaje por el empaque me encanta el empaque pequeño compacto es super fino son muy bueno para el área de los concealers y también para la zona de favoritísimo aquí y la hora mercier entra en los favoritos del año claro que sí otros que entran en los favoritísimos del año son los de carbon d me sorprendí muchísimo cuando lo utilicé porque si había escuchado de que eso polvo tenían como uno como que no eran mate como quedaban así un reflejo y de verdad que sí me gusta muchísimo para esta área de aquí porque como que son no diría no tienen glitter pero como un un chin como un satín así bien bonito y difumina esta área del concealer hermosa ustedes lo saben que fueron de mi favorito de que se me acaben lo compro tamaño full side me encantaron este es el tono translúcido y son bien bien bueno bien fino tienen un tincito pero no es que tienen mucho color tiene como un tín amarillo me encanta muchísimo y definitivamente que están en mis favoritos del año los polvos sueltos de carbon d buenísimo cuando se me acaben lo compro tamaño full claro que sí otro de mis favoritos y también creo que es segundo año consecutivo o tercer año consecutivo los de nars esos son los crystal translucent light reflecting setting powder de nars estos son súper finos y también tienen como esa tecnología que reflejan la luz me encantan también para esta área de aquí no se me ve la piel así como acartonada y son buenísimos todo de nars son viejos también conmigo ya están por la mitad lo uso lo uso y no se acaban es porque ha sido una buena inversión los polvos sueltos de nars también lo tengo en compacto pero definitivamente que han sido estos mis favoritos más que los un compacto otro de mis favoritos suelto que ustedes lo saben miren si son mis favoritos que miren por dónde va ya están casi acabado pero lo bueno es que como tengo el grande lo voy rellenando alguien me preguntó me había preguntado en uno de los comentarios que si yo todavía seguir usando estos y mis amores yo todavía lo sigo usando me encanta para sellar esta área de el conciler son unos polvos cariñosamente caro cariñosamente caro pero son muy buenos son excelentes y mentiría si no lo sacaría aquí como favorito del año porque claro que si lo utilice muchísimo y bien vamos a pasar a polvos compactos primer lugar estos de nicks estos son los high definition finishing powder en la tonalidad número 2 banana aunque se vea un poco amarillito estos polvos créanme si les digo que yo lo utilizado para sellarme toda la cara y quedan hermosos son súper finos y son de la marca nicks ya ustedes saben que lo encuentran en farmacia y donde quiera que vendan nicks y en segundo lugar tengo estos polvos sueltos de rímel que son oliver goody son los stay matt long lasting pressing powder la tonalidad número 4 sandstorm son buenísimos para la zona te controla los brillos y no me deja la piel acartonada me gusta muchísimo son muy viejos en mí y definitivamente que entran en mis favoritos del 2017 claro que sí otros de mis favoritos que ustedes saben que si yo no lo venció en usted me ponen una multa aquí los polvos de maja esto el año pasado en mí hizo de la suya yo estoy sudando aquí con todas estas luces seguimos que me distraigo me distraigo estos maja con su olor peculiar ahorita es del año yo lo tengo en el tono sevilla el tono sevilla para sellar toda la cara y el translúcido para el área del contorno de ojo de concealer ok me gusta muchísimo también olivera guri me encanta mis polvos maja porque tienen como algo que ayuda a controlar los brillos por lo menos en mí por eso me gustan muchísimos otros de mis favoritos y casi todos estos son de farmacia porque son los que más fácil reemplazó de alta gama que tenga mucho dos o tres pero esto que todo más que todo son de farmacia porque son en verdad lo que más uso de wet and wild el los pressing pressing powder el color 826 golden tan estos son como polvos que vienen así en estilo horneado son muy buenos también lo utilicé muchísimo esto me encantan porque como para sellar así el final del maquillaje me gusta siempre pasármelo con una brocha floff y así en toda la cara y como que me balancea todo no sé si es porque el tono me va muy bien golden tan me encanta muchísimo estos de wet and wild y por último pero no menos importante de la gente de milani y yo tengo estos y tengo otros por ahí que se llaman lo multitasking pero este en el color fresco me encantan más que encantan más que todo porque tienen cobertura estos polvos me voy a ponerme un ching aquí quitarme un poquito ay dios mío pero estoy pero sudando como burro matadero como burro matadero sudada estos de milani me encantan además que se empaquen dígame si no está espectacularmente espectacular no sé pero me gusta que milani se enfoca mucho en la calidad de su producto y en el empaque y los precios súper súper módicos y esos son todos los polvos tanto suelto como compacto favorito del año de alta gama le podría mencionar esto de charlotte tilbury en el color número 3 dar otro favorito también son los minerales skin finish de mac que también lo utilizo muchísimo en el color medium dark lo tengo por ahí engavetado y otro también que uso muchísimo aunque no les reseña por aquí no de payola son esto de la prairie que en verdad que es una base en polvo pero yo la uso para sellar bb cream me encanta muchísimo y lo me encanta tanto que lo tengo en su cajita y yo estoy de esta para que no se maltraten nada ya hasta que llegue a que ha llegado este vídeo y espero que les haya gustado muchas gracias por verme muchas gracias por suscribirte nos vemos en la próxima y no se olviden que las quiero mucho bye